hola me da mucho gusto estar con ustedes esta noche chicos de veras que los extrañe, los extrañe, los extrañe y quiero decirles que de hecho yo también estuve de vacaciones por casi dos semanas una de las primeras semanas no se si se encuentro de vacaciones pero la encuentro por ejemplo tu tiempo de servir de gusto de hecho mi mamá estuve aquí visitando mi casa y pues va a tener un poco de miedo y después yo vine y volví a acudir a mi casa de mi papá y me fui a caerles a la playa y los pacientes se encuentran al costa y a la playa claro, es que quieren disfrutar porque mi chico ya se va a acabar el verano y empecé a hacer un poquito de tres con las mañanas y la noche entonces quería ir a la playa y ya me usamos antes de que se pusiera el tiempo brío y fui a tomar el sol y estuvo muy hermoso muy hermoso de veras me encantó estar ahí pero les cuento les cuento story time tiempo de estudio ok miren estoy en la costa y viajé a una ciudad que es como una ciudad medio turística y bueno cuando viajé ahí no lo van a creer no lo van a creer y había una persona que salía del lado de mi otra y se que se meten en frente de mi y no le di espacio no le di eso y porque no esa persona me rayó mi carro a propósito chicos a propósito me rayó mi carro en el estacionamiento y después la cena que me rayó mi carro se fue no paró lo hizo a propósito y hasta me levantó el dedo de medio puedes creerlo bueno en fin la persona me pasó y le pude tomar las placas le pude tomar por todas sus placas y de ahí llamé a la policía y ya saben lo que sigue bueno llamé a la inseguranza abrí un caso y pues ya saben todo eso pero que pasa cuando hay un accidente claro que no fue un accidente por propósito me lo hicieron a propósito bueno eso fue en medio de mes vacas y de veras me hizo enojar muchísimo muchísimo y hasta hoy me hace enojar porque todavía tengo que estar en el teléfono con la inseguranza y no sé creo que voy a contactar a un abogado para que me ayude en este caso porque ya no quiero lidiar con con nadie estoy harta y bueno les cuento este video es una manera de desahogarme de una persona es que de veras últimamente la he pasado pésimo con personas últimamente la he pasado pésimo con diferentes personas que me quieren hacer la vida imposible imposible no sé si les esté pasando ya está bien chicos pero de veras si lo están pasando lo entiendo lo entiendo y siento que estoy pasando por eso porque a mi de veras que me ha afectado en las últimas tres semanas y de hecho aparte de esto del accidente estaba lidiando con con unos vecinos ay por de veras una señora que vi aquí bajo la calle donde vivo yo una vez pasé su carro porque iba super lento iba 10 millas por hora una 25 bueno y la pasé y la vieja me siguió a mi casa y me empezó a gritar que necesitaba ir más lento desde su carro pueden creerlo me siguió hasta mi casa a gritarme y yo bueno no le hice caso me dio coraje pero entré a mi casa y la ignoré la ignoré le dije habla con la mano no ni siquiera nada más me di la vuelta págame de carro cuando me grito me di la vuelta y entré a mi casa eso es todo bueno resulta en la tarde chicos en la tarde recibo recibo recibí recibí un email de que me renta aquí y la vieja le voy a mandar unos mensajes que iba a traer la sheriff a la policía para que me pusieran de que iba a checarme la velocidad cuando pasara por su casa bueno un cuento se inventó ya le dije le dije bueno bueno si quieres traerla al sheriff trágalo yo hablo con él tengo cero tickets tengo cero récord por hablar con ellos no me interesa nada dos meses después no nadie no vi ningún sheriff dos meses después no escuché nada más y ah ahí viene ahí viene el que me renta a tocar la puerta te vengo a decir te vengo a decir que el mejor amigo de la señora que me había mandado un email me está diciendo cuando entiende en el facebook me están diciendo que ibas a 60 millones por hora y que eras un peligro para la comunidad que eras una mala vecina bueno quiere que te eche de la casa ay oh no 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 me dio mucho coraje y dije sabes que esto es abuso me están molestando le están diciendo a los vecinos estos cuentos de mi diciendo mentiras que voy a hacer 2 millas por hora en una calle que es 25 millas por hora o sea que cuento yo nunca jamás tal vez 30 millas por hora pero nunca más chicos no 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 nunca 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 bueno y me dijo que habían hecho una junta con los vecinos y que había ido mucha gente que estaban hablando de mi que había estado con un representativo del gobierno y dijo que que están en una junta hablando cosas de mi con un representativo del gobierno y porque estuvo ahí el representativo del gobierno o sea que hace ahí metido con estos vecinos esta comunidad pequeña bueno como yo soy una persona de color en un empresario que es mayormente blanco digo a lo mejor hay algún motivo racista o no sé no sé bueno y bueno yo lo puse mi network porque de verdad quería me sentía mal quería apoyar a mis amigos y a la verdad que estoy muy agradecida porque tengo amigos que siempre me apoyan siempre me dan conciencia y me dicen puedo hacer algo por ti necesitas ayuda bueno una señora que conozco ella me dijo que podía llamar al representativo del gobierno que según estuvo ahí en la junta yo le dije si por favor llámale para ver que dijeron bueno llamó no hubo nada no hubo ninguna junta solo era la hija esta que había inventado y su vecino que se usó mejores amigos ok y me dijo que no había decirnos que el representante nunca no iba a cambiar el límite porque quiere que haya un límite de 10 millones por hora en una 25 y que eso no iba a pasar porque no lo iba a pasar el gobierno no iba a haber fotos bueno eso resultó y desde entonces ya no he escuchado nada pero de veras que me da coraje porque me querían echar querían que el que me vente aquí que me echaran de la casa solo porque iba rápido según ellos chicos que de veras que estas situaciones me están poniendo en prueba me están poniendo en prueba porque no 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 puedo no puedo entender porque están pasando todas estas cosas con gente molestándome gente haciéndome la vida tan difícil y miserable y también hubo una situación ok otra situación diferente del trabajo ok y pagué por una clase en línea siguiente una asociación ah estaban dando un curso pagué ok empecé la clase y ah me inventaron todo este rollo que había yo mentido sobre eh que no que no quería completar el curso que no quería completar las secciones y era un un curso en línea entonces tenía yo que mandar y me dan a los instructores y los maestros y cada cosa que decía era como que me estoy volviendo loca estoy en una dimensión alternativa o o que está pasando porque no no lo que decía no tenía sentido chicos no tenía nada de sentido y bueno yo yo no sabía qué hacer verdad y estaba buscando ayuda porque quería aprender sobre la materia por eso para que eso para ayudar a la organización del trabajo para de cámara fondos para hacer algo sobre el medio ambiente y la organización que les pagué mental con estas tonterías y inventaron que yo mentí que no seguí su código de éticas no me quieren dar el dinero que pagué de vuelta porque me pidieron me dieron más servicio no me quieren dar ni el dinero no me quieren dar ni el servicio no me quieren dar ni el curso o sea como que me volví completamente loca loca como la canción de Shakira bueno esas tres cosas definitivamente me están me están volviendo loca y no sé cómo le hacen para volver al centro y enfocarse en lo positivo y tal vez ese mar sea una manera para mí me ayuda definitivamente hacer estos videos y contarles estas historias y también agregar los sonidos para que se arregla porque para mí también me arregla mucho pero es que a veces no es suficiente y no sé por qué pero cuando me empiezo a sentir negativa eso me arregla todo el día y no lo puedo sacar de mi mente como una ansiedad una depresión que me empiezo a sentir empiezo a quinar mi mente de pensamientos oscuros ¿me entiendes? entonces no sé si ustedes chicos tienen alguna idea para ayudarme a mí hoy me encantaría escuchar los consejos porque ustedes son una comunidad a la que adoro siempre me dan unos consejos positivos siempre me apoyan en lo que hago y en lo que está pasando en mi vida en lo que les cuento en mis videos así que si por favor tienen el consejo díganmelo el consejo sobre cómo seguir la vida sin dejar que que personas nos molesten o nos influyan los pensamientos a diario bueno, 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 bueno bueno, bueno y también les quiero dar gracias por votar en el forum de comunidad porque les di unas opciones y ustedes me votaron por el inaudible Spanish y la verdad no entiendo por qué les gusta el español es un lenguaje que a mí me encanta me encanta aprender otras lenguas estoy aprendiendo frases pero es un poquito difícil porque como no conozco a nadie que hable francés entonces tengo que hacerlo todo en el teléfono pero espero poder aprender más y tal vez hacer un video y es para francés español y francés al mismo tiempo o english francés english francés no sé cómo se combinan esos pero bueno inglés o francés español francés pero definitivamente sería una opción bueno los dejo y gracias por su paciencia y de veras estuve en las ocasiones y sin suerte el tiempo con mi familia a pesar de todo esto que está pasando intente día con día encontrar algo positivo que me ayudara a seguir adelante y sé que es difícil para todos no solo para mí pero para algunos de ustedes también encontrar una cosa positiva en nuestro día de verdad que es muy difícil se los digo por experiencia pero espero que este video les haya ayudado a a relajarse un poquito y escuchar mi mi español mis historias en español que tal vez algunos de ustedes no entiendan pero si lo entiendes muchas gracias por escuchar y pon tus consejos si quieres dejar algún consejo abajo en los comentarios te lo agradezco bueno chicos nos vemos en la próxima y buenas noches hasta luego